El gobernador regaña al alcalde, pues se ven las consecuencias de que Urlesque se haya escapado. Este le dice que cómo es posible que hayan capturado a un bandido y se les haya escapado. Que él, si estuviera en su lugar, sería el primero en escapar de ese lugar, en renunciar, porque es una vergüenza totalmente. Luego se ve a Rigo en público diciendo que están cansados ya de la guerrilla y de los paramilitares que les están respirando en la nuca. El alcalde se ve bastante incómodo. Luego se ve a Urlesque apoyando al alcalde, al parecer le está diciendo que si le da miedo renunciar o exponer lo que ha hecho el gobernador, ya que este solo le echa la culpa a él de las cosas que pasan y no es capaz de hacer nada. También veremos cómo Michelle habla con su hermana que le pregunta que si le gustaría ser novia de Rigo. Esta no se le hace tan descabellada de esta situación y se sonríe. Pero luego las cosas pueden cambiar porque se ve a Rigo como está con una modelo en la premiación y esta le da un beso. ¿Será que esto será un obstáculo para que Michelle acepte ser la novia de Rigo ya que se sentirá celos por esta situación? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan?